Son las 11.58, miren lo que van a gastar los vatos para que se den cuenta 1, 2, 3 A ver, ¿cuánto sacó, cabrón? 1, 1, 2, 3 60, dése cuenta, este compa lo vino, lo agarró conmigo, vamos a ver cuánto le pegó con Tiger, compa Ey, mira Vámonos Hijo de su madre, ¿cuánto le pegó? 100 dólares, compa, 100 dólares, ahí estamos ¿Cuál basura, compa? ¿Qué más, jefe? Simón, ¿qué más? Llévese dos, jefe, porque el otro vato se llevó dos y no creo que le pegó, depende si usted quiera ganarle ¿Veis? ¿24? ¿Qué más, jefe? 24, compas Ya van a ser las 12 casi ¿Vas tú? Estoy si, estoy si, estoy si Yo sigo vendiendo, compa Compa Para que no diga la gente que no traga nada bueno Para que el día de mañana no diga el gusano Este, compa, tomaba pura agua Pura pico de oro, compa Ok, pues dame, dame el 31 El 31, órale Ah, está, pura mandíbula de tigre, ¿qué más, jefe? Ah, pues ya estuvo ¿Pes todo? Van a ser 82 con 11 Algo más, antes que se cierre A ver, tú bajármela, el límite Lo que queda de los 100 Vamos, déjame a pecharle ¿Qué es? ¿Qué es? Una vez más con Tiger, ¿cómo la ven? ¿Ya ha acabado los cientos ahí? No, le falta, le voy a dar su recambio No, 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 que le cabe ¿O quiere que le termine? Ah, perro Ah, no, oíste Sí, pero qué tal si no Es que yo me emociono, compa Ahí está Se llevó 100 dólares de puro, tiki y chelas ¿Qué más? Le faltan 11 centavos, pero ahí está, jefe Fierro, le faltó 11, pero vámonos